qué tal amigos cómo están mi nombre es asian mora y si hoy por fin después de un tiempo sacamos los mora preset de la mg 300 esta pedalera de nox effects ya saben amigos que si quieren conseguir estos preset si o si escriban en mi instagram en mi facebook ahí yo les estaré compartiendo cómo los pueden conseguir en cualquier parte del mundo los pueden conseguir o sea no se preocupen así que mis amigos acá les voy a presentar este pedal este pedal tiene varias configuraciones sin embargo la configuración que yo usé básicamente es usando sí o sí su adaptador obviamente este adaptador viene incluido con la pedalera con su cable también y básicamente acá en este lado tenemos un over drive acá tenemos un delay y en el control tenemos una red estos dos pedales sirven para subir y bajar de bancos estos dos obviamente tiene el pedal de volumen igual todos tienen eso listo estos preset están obviamente diseñados para el worship recuerden sí o sí que esta pedalera lo ideal porque trae sus emuladores de amplificador y trae su ir es un ir gratuito de celestial que abajo les voy a dejar el link para que lo puedan descargar realmente es muy sencillo y lo ideal de esta pedalera es conectarla directamente a consola si ustedes la conectan a un amplificador no les va a sonar igual porque pues ya acá hay una emulación de un ampli y ustedes le están metiendo otro ampli aparte entonces no va a sonar igual lo ideal es que lo conecten directamente a la consola directamente al mixer no se preocupen acá tenemos dos salidas y lo van a conectar en mono pues aquí está y se lo van a conectar estéreo pues conectan los dos pero directamente a la consola obviamente también ustedes le pueden apagar el amplificador le pueden apagar el ir lo pueden conectar a un amplificador sin embargo no va a sonar igual como suena en los vídeos ya que el amplificador básicamente es un 70% del tono o del sonido de básicamente lo que está sonando entonces aquí estamos emulando un fender si ustedes le colocan un amplificador que tal vez no sea tipo fender o no es una emulación de fender no es un fender o pueda que sea un fender pero sea muy diferente a la emulación que estamos usando acá pues no va a sonar igual entonces les recomiendo sí o sí este mandarlo a la consola para que los mora preset cumplan bien su trabajo está diseñado también para todo tipo de guitarra con hambúrguers con p noventas con single coils sin embargo tengan en cuenta los siguientes si ustedes tienen una guitarra que tal vez es un single coil así tipo strat que por lo general suenan tienen bastante ruido esas guitarras pues va a ser ruido el pedal sin embargo el pedal viene incluido con un noise suppressor que si ustedes pueden si su guitarra es muy ruidosa pues súbanle un poco el noise suppressor para que les baje ese ruido sin embargo pues yo no lo tengo tanto activado porque no acostumbro a tener el noise suppressor tan arriba ya que eso le quita bastante tono a la guitarra entonces bueno amigos ahora sí vean cómo se instalan los presets y cómo suenan y espero les guste yo les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo todo el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Váyanlo, miren. Si tienen Windows, si tienen Mac, pues aquí perfectamente está el programa. Les voy a enseñar primero qué preset viene, qué presets vienen, cómo suenan y cómo lo instalan. Primero, descargan el programa. Luego, lo otro que les recomiendo es primero instalar el IR. Entonces, se van aquí en donde está la cabina. Básicamente, le dan clic a la cabina. Le dan clic aquí, clic derecho y van a ir donde dice Collection, básicamente. En Collection lo seleccionan y luego le hacen clic botón derecho y aquí básicamente está para instalar los cierres. ¿Cómo le dan? Le dan clic aquí. Clic izquierdo. Básicamente, pues les bota todas las cabinas, las originales que tienen. Y abajo dice User y en Usuario, pues bueno, está el tipo de ecualización, pero le dan ese en Collection. Cuando le dan en Collection, luego le dan clic derecho y aquí está para instalar los cierres. Entonces, en esta ventana aquí, ustedes seleccionan la carpeta del IR. Aquí básicamente está. Lo selecciono. Abrimos, abrimos y básicamente listo. Ya se instaló y aquí está. ¿Listo? Aquí está dos veces porque ya lo había instalado. Lo primero que hacen es instalar el IR. Luego, pues bueno, salimos de aquí, seleccionan pues ese IR, ya está seleccionado y después empiezan ahora a instalar los presets. ¿Cómo instalan los presets? Entonces, ustedes básicamente se van aquí donde dice Importar, o sea, traer archivos. Importan. Y entonces aquí nos vamos a la carpeta donde tenemos básicamente los... Se van a la carpeta donde están los presets y aquí están. Ustedes simplemente, lo feo de esto es que toca seleccionar uno por uno, no se pueden todos. Entonces, van a seleccionar el primero, que el primero es el de 5%, que es el overdrive de 5%. Entonces, aquí dice, ¿dónde quieren instalarlo? Entonces, ustedes dicen, no, yo lo quiero acá en el 6A. Le ponen Importar. Y automáticamente en el 6A ya está el de 5%. Luego, otra vez van aquí donde dice Import y luego instalan el de 10%, que es esta... Ah, no, el de 25%. Entonces, bueno, lo instalan. Entonces, ¿dónde lo quieren instalar? Lo quieren el 6B, Importar. Y básicamente eso hacen con todos. ¿Listo? O sea, realmente... Ok, 6, acá, Importar. Ya. Y así con todos. O sea, sí, así básicamente, pues, voy aquí. Le doy clic derecho. Ah, bueno, aquí se seleccionó otro. No sé por qué. Ustedes van a Collection. Aquí clic derecho y le colocan un IR. Y ya, básicamente, con ese IR. Y vamos a probar. Básicamente, si yo elijo, no este, sino elijo, no sé, un amp, este, vean cómo suena. Elijo el IR, obviamente, Collection. Y aquí selecciono, pues, bueno, como solamente está este IR, pues, ya automáticamente va a sonar. Listo. Y suena así. Listo. Así, básicamente, es que ustedes importan los presets. Es súper sencillo. ¿Con qué preset contamos? Contamos con 5 presets de diferente ganancia. Tenemos de 5%, que suena así. Todos los IRs, sí o sí, tienen una Reverb. Es esta. La Reverb, como de ambiente, un Delay. Y, pues, el Overdrive, activándolo o apagándolo. Aquí está apagado. Con la Reverb. Con el Overdrive de 5%. Si ustedes ya le ponen un Hamburger, va a sonar un poco más agresivo. Está el de 25%, que realmente es muy parecido, solo que tiene más ganancia. Ya cuando pasamos al de 50%, va a tener un sonido diferente, porque tiene otro pedal de Overdrive. Obviamente, cuando le ponemos Delay y Reverb, va a sonar de esta manera. Y aquí tenemos el de 75%, que es el mismo, pero con más ganancia. Y ya tenemos un 100%, que ya es una Distort mucho más heavy. Estos presets realmente están diseñados para que ustedes, sí o sí, puedan tocar cualquier tipo de canción. Sea una canción más suave, una canción más power, todo esto. Aquí lo importante de estos, más que todo, del 5%, 25, 50, es la configuración con el pedal externo que trae la Nux. Básicamente, eso lo podemos configurar en esta parte donde dice ex and pedal, que es como expresión de pedal. Si se dan cuenta, aquí en el T tengo un Delay y en el R tengo el FX. El FX es la distorsión, el Delay, pues aquí el Delay. Y aquí en el 4, que básicamente el 4 es el Control que está aquí, tengo una Reverb. O sea, yo aquí con el Nux, yo ahorita les voy a mostrar, oprimo y se aprende uno y se apaga el otro. ¿Sí ven? En este tengo el Overdrive, se aprende y se apaga. En este tengo el Delay y en el Control tengo la Reverb. ¿Cierto? Entonces, importantísimo eso. Eso ustedes lo configuran acá. Tienen que tener sí o sí este pedal chiquito que viene en la caja con este pedal y así es como uso esto. Entonces, este lo tengo de Overdrive, este lo tengo de Delay y este lo tengo de Reverb. Estos dos es para subir y bajar de bancos. Entonces, por eso pues está la facilidad de subir y bajar. Luego está el ZEP Ambiente 50%, que es un ambiente, obviamente ambiente, pero tranquilo. Estos dos es para subir y bajar de bancos. Pero al 100%, que es más ambiente. Estos dos es para subir y bajar. Entonces, vamos a ver. Estos dos es para subir y bajar. Entonces, vamos a ver. si se dan cuenta este ambiente es mucho más largo entonces ahí pueden mezclarlo si realmente se puede los ambientes de arriba de estos también son ambientes solo que no son tan power pues para que se mezclen más con los over drives realmente entonces digamos un ejemplo voy a aprender este ambiente del 75% en que todos tienen el mismo river de ambiente solo que no está tan largo si la river no es tan amplia si ustedes quieren un ambiente a full y con overdrive les recomiendo el set ambient 50% el 100% y se van aquí al overdrive básicamente y de pronto les suena un poquito más el drive para que sea más power digamos aquí yo activo el overdrive con un handbooker va a sonar así cierto o sea tiene drive pero no tanto no es tan agresivo realmente lo pensé para que no distorsione tanto con la reverb sí pero ustedes lo pueden subir y pues obviamente pueden ponerle el drive un poco más arriba y conforme como a sus gustos tenemos el otro que el otro es de chorus el otro es más como para de pronto aquellas canciones que ustedes necesiten un chorus o si en su iglesia tocan como algo de reggaetón bachata no sé pueden tocar realmente lo que quieran obviamente también canciones lentas le ponen un poquito de reverb y también funciona para que obviamente ustedes lo tengan así y siempre me piden uno que tenga corchea con puntillo entonces éste ya está configurado entonces tienen para que ustedes tengan con overdrive y sin overdrive entonces digamos aquí está el de te doy gloria cuando ya pasen al coro y ahí está y ahí básicamente está el corchea con puntillo sin embargo si ustedes obviamente quieren un corchea con puntillo cuadrarlo con un tiempo más lento pues les recomiendo siempre aquí con los bpm configurar dependiendo los bpm que ustedes quieran obviamente éste está muy estándar pero si es una canción que es más lenta o mucho más rápida pues cuadrenlo con los bpm con el tap tempo del pedal esto es básicamente los mora preset de los nooks mg30 en serio espero les guste y si tienen alguna duda por favor sí o sí escríbanme en mis redes sociales ya saben amigos que si quieren conseguir este preset por favor háblenme en mi facebook en mi instagram que yo básicamente les estoy respondiendo si quieren adquirir este preset es de los angelos que de los bpm que les da más y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y abajo está toda la información de cómo los pueden conseguir. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.